Toc, toc. ¿Y yo cómo sé si el censista es legítimo? La pregunta que usted me está haciendo Es muy fácil poder contestar Tienen gorra, chaleco y morral Todo con la marquilla del Dani Carnet de identificador Con la foto y la cédula claras Y un aparato que no es celular Y solo sirve para censar Y un aparato que no es celular Y solo sirve para censar Parale bolas al censo Toc, toc. Dani, Gobierno de Colombia